Explicación de la imagen de Jesús de la Divina Misericordia Extraído del diario de Sor Faustina Kowalska El origen de la imagen se vincula con la visión que Sor Faustina tuvo el 22 de febrero de 1931 y durante la cual Cristo le expresó su voluntad de que pintara la imagen y pusiera abajo la siguiente inscripción Jesús en vos confío La imagen presenta a Cristo resucitado con las señales de la crucifixión en las manos y en los pies Del corazón traspasado salen dos rayos, rojo y pálido El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia Cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza Estos rayos representan pues los sacramentos y todos los dones del Espíritu Santo Cuyo símbolo bíblico es el agua La imagen presenta pues la inmensa misericordia de Dios Que se fue revelada plenamente en el misterio pascual de Cristo Y que se realiza en la iglesia con mayor plenitud a través de los sacramentos La imagen ha de desempeñar el papel de un recipiente para recoger las gracias Y de una señal que ha de recordar a los fieles la necesidad de confiar en Dios Y de ejercer misericordia hacia el prójimo Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia Para recoger gracias Ese recipiente es esta imagen con la inscripción Jesús en vos confío Por medio de esta imagen colmaré de gracias a las almas Por eso que todas las almas tengan acceso a ella Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos Y sobre todo, en la hora de la muerte Yo mismo la defenderé con mi gloria Me queman las llamas de la misericordia Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso Y yo la llenaré de paz La humanidad no encontrará la paz Hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia Habla al mundo de mi misericordia Para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía Es la señal de los últimos tiempos Después de ella vendrá el día de la justicia Todavía queda tiempo Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia Que se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos Has de saber, hija mía Que mi corazón es la misericordia misma Desde este mar de misericordia Las gracias se derraman sobre el mundo entero Ningún alma que se haya acercado a mí Ha partido sin haber sido consolada Cada miseria se hunde en mi misericordia Y de ese manantial Brota toda gracia salvadora y santificante Mi misericordia es más grande que tus miserias Y de aquellas del mundo entero ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti he bajado del cielo a la tierra Por ti me he dejado poner en la cruz Por ti he permitido que fuera abierto con una lanza Mi sagrado corazón Y he abierto para ti una fuente de misericordia Ven y toma de las gracias de esta fuente Con el recipiente de la confianza No rechazaré jamás un corazón que se humilla Tu miseria se da hundida en el abismo de mi misericordia Aquellos que proclamaran mi gran misericordia Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte Como mi gloria Aunque los pecados de las almas fuesen negros Como la noche Cuando un pecador se dirige a mi misericordia Me rinde la gloria más grande Y es un honor para mi pasión Cuando un alma exalta mi bondad Entonces Satanás tiembla Y huye a lo más profundo del infierno Mi corazón está colmado de gran misericordia Por las almas Y sobre todo por los pobres pecadores Oh si pudieran comprender que soy yo Para ellos el mejor de los padres Que para ellos ha brotado de mi corazón Sangre y agua Como de un manantial desbordante de misericordia Que para ellos vivo en el tabernáculo Y como rey de misericordia Deseo colmar a las almas de gracias Pero no quieren aceptarlas Ve tú por lo menos Lo más seguido posible A tomar las gracias Que ellos no quieren aceptar Y con esto Consolarás mi corazón Las almas mueren A pesar de mi amarga pasión Les ofrezco la última tabla de salvación Es decir La fiesta de mi misericordia Si no adoran mi misericordia Morirán para siempre Cuanto mayor es el pecador Mayor es el derecho que tiene a mi misericordia Mi misericordia Se confirma en toda obra de mis manos El que confía en mi misericordia No perecerá Porque todos sus asuntos son míos Y sus enemigos Serán destrozados Deseo unirme a las almas humanas Mi gran deleite Es unirme con las almas Haz de saber Hija mía Que cuando llego a un corazón humano En la santa comunión Tengo las manos llenas de toda clase de gracias Y deseo dárselas al alma Pero las almas Ni siquiera me prestan atención Me dejan solo Y se ocupan de otras cosas Oh, qué triste es para mí Que las almas no reconozcan al amor Me tratan como una cosa muerta Oh, si los pecadores conocieran mi misericordia No perecerían un número tan grande de ellos Dile a las almas pecadoras Que no tengan miedo de acercarse a mí Habla de mi gran misericordia Antes de venir como el juez justo Abro de par en par Las puertas de mi misericordia Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia Deberá pasar por la puerta de mi justicia A las almas que propagan la devoción a mi misericordia Las protejo durante toda su vida Como una madre cariñosa Protege a su niño recién nacido Y a la hora de la muerte No seré para ellas juez Sino salvador misericordioso En esa última hora Un alma no tiene nada con qué defenderse Excepto mi misericordia Feliz es el alma que durante su vida Se sumergió en la fuente de la misericordia Porque la justicia No la tendrá Las gracias de mi misericordia Se toman con un solo recipiente Y esta es la confianza Cuanto más confíe un alma Tanto más recibirá Las almas que confían sin límites Son mi gran consuelo Y sobre ellas Derramo todos los tesoros de mis gracias Me alegro de que pidan mucho Porque mi deseo es dar muchísimo El alma que confía en mi misericordia Es la más feliz Porque yo mismo tengo cuidado de ella Ningún alma que ha invocado mi misericordia Ha quedado decepcionada Ni ha sentido confusión Me complazco particularmente En el alma que confía en mi bondad Exijo de ti Obras de misericordia Que deben surgir del amor hacia mí Debes mostrar misericordia siempre Y en todas partes No puedes dejar de hacerlo Ni excusarte Ni justificarte Te doy tres formas de ejercer misericordia La primera es la acción La segunda, la palabra La tercera, la oración En estas tres formas Se encierra la plenitud de la misericordia Y es un testimonio Indefectible del amor hacia mí De este modo El alma alaba y adora mi misericordia Queridos hermanos Que Jesús La Santísima Virgen Y San José Los bendiga